Hoy podemos hacer videos, tu crees que se juega Yo estoy trabajando, yo dejo mi trabajo Dejo mi trabajo para pasar el video Ya nos vemos hermano Vamos a pasarte a ver y eso Vamos, después no quiero quedar en Poca Voy a hacer un Poca Ceres Bien viejo, cuenta conmigo hermano, cuenta conmigo Lo que a veces yo me enredo a Ceres En el primer capítulo no vas a poder salir Porque ese me va a dar para el quinto, tengo prioridades El video fuera para mi, me pongo lindo hermano Y es para ti, no es así Y yo que te iba a tirar el suscriptor para arriba Sin c*** Que locura No vas a que en la bol la bebería Aprovecho para decirte que sigues mi canal de Youtube Las locuras de Miguelín Es una pastilla en la boca porque tengo oxidia por si se ve en el video Pero tranquila, me la trago ahora Caballeros, este es el primer video del nuevo proyecto que tengo Algo diferente De una pila que lo coste, lo copian Algo diferente Que es no sé quién me lleva a comprar algo o a comer Esta vez carnota Esta vez la gente de la locura de Miguelín Él es Miguelín Aunque parezca que va a afasarse de dos cuchillos Que va a poner una fiesta en el cerro Pero no, él es Miguelín Y con todo el equipazo de trabajo Van a llevarme a comprarme bastante ropa ¿Y por qué no pudiste ponerme Miguelín? Y las locuras de Miguelín me llegan a verla puesto el sol Tiene que ser a comprarte cosas Para el palacio de los jugos Para el palacio de los jugos me llamo Claro, algo comestible Yo no como Bueno, vamos, dale, sigue Bueno ya caballeros, es eso Vamos a comprarme un par de cosas Tratá de que no sea esto mismo que tiene puesto él Algo diferente Esto me lo compras ahí Y nada Nos vemos ahora mismo ¿Dónde me traje ahí? ¿Tú has oído hablar de los malls? Sí, claro Los malls es lo último ¿Sabes? ¿Dónde están las cosas de marca? La ropa, calidad Todas las marcas están ahí Sí Bienvenido al primero tuyo Todo lo que digas sale Cartel rojo que tú veas que digas sale Ahí es que sale por la puerta para mí No, es que eso es lo último Con tres carritos me basta con lo que me voy a comprar Vea lo que dice sale primero Hay dos carros Hay que estar grande Hay que estar pequeño Hay que estar pequeño Hay que estar pequeño Pequeño para ti porque es de tu tamaño Porque te puedes herniar con el grande Tienes dos pisos No importa, todos tienen dos pisos No, papá no Devuelve ese o no lo sabes Empezate mal Dos pullovers y tres camisetas ¿Tú no puedes comprarme ese? No sé No sé No sé por qué viendo que este pullover es tu onda Sí Una mujer enraucada con un ancla Esa es tu onda Esa es tu onda O una rosa así Una mujer en Toya Y una frase en inglés No sé, me parece que este puede ser tu onda ¿Puede ser? Sí, pero es large Vamos a buscar, ¿qué es la tuya esa? A verlo, a verlo Esa Creo que me lo llevo Ya ha engordado, ya estoy usando la M Mira Diez cañitos, ¿no? Fresco Fresquito Con veinte como este, ¿cuánto le damos? Son doscientos pesos, ¿no? Ah, mucho Yo quiero comprarle esto para mi novia en Cuba Tengo unas reglas uñas No, pero tiene uñas Escoge un color Un color Este me mata, oh ¿Ese te mata? Mamey No, no tiene que ser tener posición A ver, déjame ver tu momento Analízame Checking No te afeitáis ni nada ¿Afeitáis? No, no me afeitéis Este es de Van Gogh No, a él le falta una oreja Van Gogh, el arquitecto ¿La bocina cuánto cuesta? Es ropa, va Para hacer que sea el electrodoméstico otro día Y lleva otra gente, este, mira Fresco, fresquísimo Para la segunda temporada tú me vas a comprarme Un cerebro no se cae así Un electrodoméstico Sí, tengo un electrodoméstico Siempre, siempre Un micro way y una cosa ¿No te guardas este? Ah, fresco ser, eres tú Un perro que te encantan tanto los perros ¿Tú crees que me parezco yo a ese perro? Un perro en cuarto grado, tiene la pañaleta roja Los tres, los tres pelos en bigotes Porque estoy todo ¿No te cuadraba ese t-shirt? No, seré Pero ese, no sé tu onda cuál es seré Mira, este t-shirt es mío Este t-shirt es mío, no te metes No, a ver que esta es él A ver, está fresco seré Miguel David Esto es una pesta arriba Él no se me quita Los perfumes que puedes coger son Ninguno que tú veas con llave Puedes coger Ven para acá ¿Tú quieres perfumes? Está precioso Lleva otro, pobreza ya, mano Número 6 Yo no me pelo ni nada, pero... Cada 14 pesos ¿Con los huevos? Yo los huevos sí Mira que me cojo el pellizco con los huevos con las máquinas Ah, yo también, mano Porque yo me doy un número en los huevos ¿Tú te doy un 3, rebajado? No, me doy un 1, un 2 Esto vale 20 pesos, equivale a 3, culo ¿Quieres verlo? No Ese veneno está fresco ¿Este veneno? Sí Ese veneno, el que me vendió Toño ¿Sabes por qué te me acercáis tanto, eh? Mira, mira ¿Tambú la ropa toda entera? Una balsa ¿Qué huevos estás de chiste? Espera que están hablando de una cosa que me dijeron parceros Son 19 cañas, papá Ah, pues para atrás, porque usted no es recién llegado, usted ya es un tiempo aquí ya Ni es youtuber tampoco Comprame un paquetico de calzoncillos, ¿viste? Seco está joder Tengo uno de papá que está desbimbado Mira esto en medio de Estados Unidos, mira cómo está esto, bro Bueno, pero mira, siéntate, 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 siéntate Mira, mira, un momento, mira, un momento ¿Qué quieres? Perfume, calzoncillos, ropa, camiseta Mira, te voy a comprar aquí ¿Y por qué si yo... No me la probé, eso me queda así Si yo puedo tenerlo todo, ¿por qué no escoger uno? No, porque no Yo no soy millonario Yo te voy a hacer un regalito por arriba Bueno, bueno Para confirmar esto duro My Cosmetic Sugery Es un mejor Estás luchando de los patrocinadores, ¿eh? Yo uso S, pero tengo rabo de L Tú pinta ¿Y qué tienes que armar conmigo? No sé, Selly, quiero un arrastrado Mira, a mí, es tu onda Esto es uno tuyo, si te gusta No te guste, hijo Pero si tú andas en conversa de eso, papá Sí, pero porque yo tengo que tener un converse Tengo los converse aquí, porque tengo que tenerlo aquí también No lo quieres, me lo llevo a mí Llévatelo Pero tú no ves que te gusta a ti, a mí no me gusta Pobre, no hay clavos, ¿verdad? Con los clavos, ¿eh? Hace falta darme gustos a los pullovers Que tienen Super size No, que tienen las mangas de otro color con... A ver cómo es Oh, ya, sí Así que son... Vintage Sí, 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 sí ¿Cuántos es tu onda? Libretas rayadas, cosas de onda Me gusta ¿Viste que estás aprendiendo? No sé que acá se pinta más rápido este muchacho Mira lo que más está aquí Cuarenta y cuatro cañas Cuñita, caro Quince pesos Ah, ya, ya Vamos a picarle el clave, pírate el mall, es aquí Crestor, te vio aquí Crestor, te vio aquí A ver, bueno, no olvides, respaldo, no pides Te vio aquí, Crestor, mero No, está bueno Este me sirve Este te vio aquí Este me sirve Te vio aquí, te vio aquí medio esperado Mira No, tienes para todo mundo, ¿no? Lo tengo, lo tengo ¿Lo tienes ya? Mira, mira, los tubos mágicos, ¿te acuerdas? De los muñequitos de autobús mágicos Ya se rompen los mal, coño, Luria y yo Vinimos tarde Apure si ya te ha cerrado Ya vienen a acercarse a la casa ¿Ya? Ya vamos para allá, mi amor, ya, gracias Gracias, señora, me ha salvado la vida Sí, sí, me lo voy a llevar, si me voy a cerrarle ¿Pero el que sabe de esas cosas? Mira este, ¿no te gusta esa morena? Mira este, coño Con los dos Venga No sé si será la misma onda de la de las abastos ¿Eso está para recasar la carly? Mira, mejor el material ese sí que se ve así, negro viejo Sí, negro viejo Como yo casi, negro viejo ¿No me falta calzoncillo? Eso me lo pongas en el blue ¿Estás contento con lo que has cogido? Ahora sonaría la canción Con suerte nos botaron desde la tienda No nos dio tiempo con paletos Lo que quería son por suerte Loco, yo creo que este es el formato de video más mejor que hay. Te llevan, te sacan, te compran cosas y tú feliz, grabaste, subiste al sitio de dinero. Todo se muestran. Todo es un pro, nada contra. Yo compré la vez por hacerle daño. Espera, antes de buscar una tacita de jera suelta, tomas tú, tu desayuno. Esto yo lo uso todos los días. Estoy repagando el mío. Mijo, ¿qué te estás esperando? Tú no pagas nada. Tú no pagas nada. Es que paga el moreno. Díame el link que paga el moreno. Aparte del chiste, ¿no es de ti? No, es que no ha llegado el chiste. Esto nunca fue un chiste. Era pasar el daño del chiste, pero no estás haciendo daño ni chiste tampoco. Yo siento asusos de dañino. Bueno, el moreno yo creo que sí. ¿Te sudamos el moreno? No, el calor. No se nos va a usarlo. ¿Entonces? Quítame eso, mami. No me pongas eso. No. No. Estamos terminando, culminando lo que viene siendo la compra. 151.8 dólares. ¡Claro! Lo que Miguelín no sabe es que yo tengo dinero y él se lo voy a descontar ahora mismo. No se preocupen por eso. Lo estoy pagando con mucho cariño. 5 cajoncillos, 2 pullovers, un par de media, 3 consoladores. Bueno, pues... 4% y 5 pesos. ¿Cuánto fue la cuenta? 150. Ah, un descaro. ¿Quién te pagó eso? Sí, tú. El animal. ¿No llego con qué? Conmigo. Esto lo ha dividido a la mitad. 150 entre 2 son 20 pesos de dólares. ¿Tú crees que ese video dure 10 minutos? No. Nos llega 10 minutos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Vamos a McDonald's. ¡Voy a 6! Llévame a tomar un refresco. ¿Hasta cuándo es el video? A ver. Hasta que llegue 10 minutos. ¿Nos paramos? ¿Cuánto queda? Paramos 6, pues. Nos quedamos 4 aquí. El problema es... Para que me vuelva el dinerito de la cúpula. Vamos a McDonald's. Mi primera vez es una McDonald's de gasolina. Llegamos de gasolina. Con que nos cerraron en marcha. Y con que el video me va a quedar un poco corto. O sea, ¿qué vamos a hacer, caballero? Si ya me pagaron ropa, me van a pagar conmigo también. Sí. Vamos. A todos los seguidores de... de Christophe, por favor. Cuando me cargue el teléfono, cuando me lo cargan. ¿Puedes irte a vivir más tarde? ¿La internet aquí? ¿Qué vas a querer? Eso mismo. ¿Nubia también? ¿Puedes poner mi canal de YouTube abajo para que me consiga? ¿Suscribanos? Si veo, claro. Por los daños... Con la Ola Jabería, con tu canal. Con el Comete Surgery. ¿Te vas a pagar tu, Moreno? Me agarren eso por 20 meses. Te vas a pagar más ante las cámaras y te tiro con una fila de gente en YouTube. Cuando yo llegué, no tuve la suerte de chocarme con ningún creador de contenido que me dijera. Vamos, un día de compras con... ¿Se te ocurrió buena la idea esa? Es como para... Toda la idea es magnífica. No, es... Estás ahorrando dinero y sacando dinero de la gente. Duble. Lo que te compras más lo que tú monetizas. Qué inteligente. No parece que te quitaron la leche a los siete años. Y ahora, ahora mi hermano. ¿Qué es lo que ganas tú con este video? Perder tiempo, dinero... Pero ganando una amistad. El alquiler... El alquiler que estás grabando... Hay cosas en la vida... Es mía y estás buscando más que yo. La amistad. Y el alquiler cuando me la vas a pagar. Pero tú sabes que es lo que tú no sabes los rockeros. Tú sabes por qué significa las carabelas. Tú estás dispuesto a analizar eso. Tú sabes qué significa? Que todo el mundo es igual. Todos somos muertos. Por dentro, porque si por fuera somos un cover y por dentro somos igual. Viste que tú no sabes qué es. Papi, tú escuchas las canciones... Quiero ser rockero. Mira, las canciones de rockeros son todas románticas. Aunque suenen fuertes. Aunque suenen fuertes. Las letras románticas. De verdad. Yo he pasado cosas duras en este país. Pero como pedir refresco y no saber cuál tomar... Mira, ya creo que es el jelly. No lo pongas así, uno por uno. Así, a mitad. Como tú quieras. Este va a tomar el agua. Ahora es cuando es. Es que eres un fanta. Ah, esto es cola. Hay gente que quería jugar. No la cero, pero bueno. Este recién llegado no sabe cuál es cuál es. Ya esto uno puede repetir las veces que uno quiere. Claro. Porque en Cuba me decían, no, tú puedes repetir las veces que tú quieres. Y no voy a repetir. O no había más. No, no había. Te voy a repetir. Bueno, vamos a enseñar lo que me compraron. Oye, qué hacer. Qué idea a mí se me ocurrió esto, bro. Sí. Ya, para qué vamos a seguir hablando de eso. Con la fuerza. Porque no confíes en nadie. Te roban las ideas y eso. No me digas la próxima. No digas el próximo paso. 9 cañas. 10 pesitos. Buen pullover. Buen pullover. Moradito. El que se lleva ahora. No me gusta para nada, bro. San Lázaro. No me gusta para nada. San Lázaro. El 17 de octubre. El 17 de octubre. El 17 de octubre. No, el 17 de diciembre. Que va en octubre. El 17 de 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 octubre. Dice, verdad? Ahí tengo un bolitero la Messi. Oh, qué leones más lindos. Dos gatos. Deslepas, papi. ¿Quién es Deslepas? El que cantaba. No. No, papi. Dime que si aún ya se fue. Ya se pueden ver en la celda. Ese es Arnaldo, papi. Seguimos rockeando. Seguimos rockeando. Fresco, fresco ese tiche, esta sabroso. Me encanta. Te lo quiero en el puesto. Te quiero en el puesto. No, es que en mi casa le traigo para la cocina. Pero que tienes contra el leopardo? Tienes leopardo, un abrigo y se te queda corto. No, se te queda corto, se te queda corto. Yo lo único que tengo aquí es el rabo. Bueno, aquí hay un p******o, te enseño. Puedo enseñar este video en el blog? No, no. En el blog no, pero bueno, graba la reacción de este video. No, 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 no. El guanadito es para darte. Hay dudas de que segundos antes se haya dado dos, tres galletazos. Porque no creemos que tenga ese volumen. Lo hemos analizado. Es la zarazón, la puso zarazón. Si te agarras, ¿está grande? No. Miguelito, estás jodiendo. Sí, también. Estamos viendo nosotros, juzgándola por nosotros. Vamos a ver este momento. ¿Quieres que te pase el video? No, ese me encantó. Ahí puedes escribir un video. Esto con una guitarra y un sombrero. 15 cañas, te pasaste en ese puro over. 15 pesos es más caro. Está bonito. Ese está bueno. La serpiente porque te pega. Me encanta, bro. Eso no sé para qué lo compraste. Pero bueno, si era para botar dinero. Me encanta, hermano. Lo vas a poner para salir o solamente lo vas a poner para... Yo tenía uno en Cuba. No sé si tú me vienes. Así mismo, pero... No, esto es un bolsito. En transparente, que lo compré por Che. Bolsito... Laura, ¿qué es? La caramelita. Me voy a peinar. No importa. Este está bueno. Estoy peinado. Parece un de los trabajos amarillos. Parece un custodio. Parece un custodio. Esa está fresca. Esa me encantó, bro. Esa está fresca, bro. No había más de esa. Dame, ¿saben qué otro te la vas a poner? ¿Esta te la vas a poner? ¿Esta te la vas a poner? No sé si me la vas a poner. ¿Eh? Ya lo enseñé porque me los compré, ¿verdad? No sé para enseñarlo de nuevo. ¿Por qué? Cuéntame a mí que no estaba. Me enseñé mi caoncillo, ¿verdad? ¿Cómo te quedo? La compra estrella, mi mamá. Mira, yo te agradezco. Gracias. 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 Nuestro es más lindo que yo tengo en la casa. De Markimerulation. Micelina. ¿Eso creo que es un Vúcaro? ¿Para qué compraste eso? Puede ser tipo un vucaro. He hecho tierra y le meto una mata allí. Que vale eso? Quiero verte tanto a las mañanas. Escúchame. Yo quiero verte por las mañanas. Ya das tu historia. Y yo quiero verte con esa historia... 尷 journal. Nuestro tutor de radio. ¿Es qué t активas por la mañana? Yo voy le mi YouTube. Puede decir que te sigas en YouTube. Papi ya lo predico 3 veces. Voy a ser. Esa es una boquilla. Lo pintó la uña de Andrea. Yo no lo voy a mandar por ningún lado. Yo la compré porque voy a gastar el dinero a esta gente. A ver. Me voy a poner el botón. Yo sé, me van a enseñar a pintar uñas a mí. Yo me pinto las mías. Yo te subí una pila a veces. Sí, te tuve que robar. Que robar, por 5 minutos que me demore. Tú eres tragiquísima. El Tiger. Vamos a brindar primero. Toma. Qué asco. Acá te metió el hielo. Y quedó la grabación. Me saqué el chico de la boca. Y por eso lo sentí tan espeso. No, no. Ustedes los habaneros son tantos míos. Yo soy matancero. Qué asco de pedir esto. Tú sabes quién es de La Habana. Va por viernes. Bueno, caballeros. Terminamos este. Lo que viene siendo el primer capítulo de... Ganando sin perder. Está bueno el título. Me gusta. ¿Te gusta? Un beso. No. Y nada. Ay Jake, estás repitiendo el chiste de hielo. Ya Jake, no va a dar mucho más. Si tengo vómito en la punta. Entonces, voy para acá. Que bien me siento. Yo mando aquí. Ya, caballeros. Te doy gracias a esta gente. Me encanta que en el rojo está la tos de Ernesto atrás. Así, de una pedra. ¡Wow, wow! Es el vape que lo tiene. Voy a dos perruna. Ya. Entonces... Ya me despedí ya, ¿no? Me acabo. Dilo ahí ya. Nos vemos. ¿Cómo vas a besar la GoPro? Ape. Ape, si yo le doy un beso a la boca al molero. No, no me besaste. No, vale más que la GoPro esa. No, vale más.